Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen, en las palabras. Pero más, más en los nombres, porque se puede estar transmitiendo, agarrado el micrófono con las dos manos, casi pegado el fierro a la boca y la camisa abierta, transpirada y abierta. Los auriculares, ceñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres. Tienen que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte, tienen que ser llenos, digamos macizos, nutridos, eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir. ¿Cómo puede ser que digamos Marrapodi, viejo Marrapodi? ¡Voló Marrapodi, echó al córner! Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no queda encía, muela, paladar sin Marrapodi. Para deletrear casi con asco, con afonía. No, Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire, con la pelota suya como un dirigible. ¡Remata, vuela Marrapodi, atrapa! Roque Marrapodi, para colmo. Nombre para reventarse las venas del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde. Lleno de gente porque entra Borrelo, quien sea, y tira y sale disparado marra como un lanzazo. La boca abierta, masa abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, un manchón verde, uno gris. Ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota. Caer hecho un manojo en el aire, los bigotes misturados de césped. El olor, el olor. Relojear por bajo el brazo y la ingle, donde fue a parar esa bola, y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema. ¡Voló Marrapodi! Medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R, porque ya el flaco con el fulgo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizás Carrizo, pero menos. No tiene tanta fuerza a decir Carrizo. Tal vez en la Z está ese olor a naranja, cigarrillo. Pero por ejemplo, camarata, otro. Camarata, vamos viejo camarata, viene el centro y son tenazas las manos de camarata. Dos garfios camarata, ¿cómo no va a tener tenazas camarata? Aunque no se debía tirar. A camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro. Y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Y viene el rebote, entró pontón y tiró, sacó camarata. De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de camarata, con el pelo mojado sobre la frente. Y una lluvia de sudor desprendida de su nariz. Y el sudor en los ojos, ¿cómo le debía picar el sudor en los ojos a camarata? ¿Cómo le debía picar? Y se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote con la media derecha caída, sangrante y terrosa a la rodilla. Porque camarata siempre debía jugar en la cancha de Atlanta, donde es pura tierra. Y cada entrevero era una polvareda tremenda. Donde catorce hinchas se morían de calor y odio. Y miles, pero miles de argentinos se escuchaban succionados por la radio, la voz porteña del balompié. Pasión de multitudes. ¡Camarata! Salvó su arco de segura caída. Camarata, carajo, no Blasina, por ejemplo. Porque Blasina es como decir felino, colina. Algo plástico, estético. Mirko volaba en 33 revoluciones. Ahora un brazo, después el otro. Flexionar la rodilla. Una gambeta blanca, blanca, pero todo en cámara lenta, muda. Como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna. Solo Blasina planeando. En blanco y negro, para colmo. Que eso no es para hinchas, es para artes visuales. No, no se puede transmitir sin esos nombres. Ojalá estuviera Marrapodi, o Camarata, o Macarrata, o Camarrodi. Macarrata. ¡Se tira, Macarrata! El micrófono echa un puñal. Un puñetazo sudoroso. ¿Cómo puede haber un arquero García, por ejemplo? García, ¿qué se va a decir? ¡Voló, García! Si queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come una pastilla de menta. ¡Voló, García! ¿Qué mierda va a volar ese boludo que se quede parado para eso?